So estamos por ahí creo Hola mi gente, bienvenido una vez más a Estudio y Taller Mi gente, ayer estuvimos haciendo un boceto aquí en el canal Estuvimos haciendo un boceto para una pintura que vamos a hacer próximamente Si no viste este directo y quieres pasar a verlo Es un directo más o menos de 30 minutos Te lo voy a dejar por aquí en esta etiqueta para que pase y le eche un vistazo Así sabe ya de que estamos hablando De todas maneras, el boceto que hicimos fue este que está saliendo ahora aquí en pantalla En este directo estuvimos dibujando, estuvimos hablando también bastante Principalmente sobre la importancia de hacer bocetos Hoy me levanté bastante temprano e hice otro boceto para esta misma pintura que quiero hacer Y eso es lo que les traigo hoy al canal Así que van a ver el proceso de este segundo boceto Y sin más nada que hablar, comenzamos con el dibujo ¡Gracias! 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 Así quedó el segundo boceto mi gente Espero que les haya gustado Recuerden como les dije Hacer bocetos es siempre muy muy importante Si queremos por supuesto que nos quede una buena hora Yo me despido de ustedes mi gente Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir Antes de irme también quiero recomendarte este video que está saliendo por aquí Es un tutorial de cómo dibujar con lápiz blanco sobre cartulina negra Ahora si me despido de ustedes Recuerda dejarme tu like si te gustó el video Y nos vemos mañana en un próximo video ¿Ok? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!